Un minutito, tenemos una funcionaria municipal, Magalí, buenos días, gracias por acompañarnos. Estamos en vivo a través del Cano 9 Regional, recién hablábamos con el Intendente Pablo Palomaris, me decía que van a habilitar este Centro de la Casa de Cultura de Ayuda Solidaria para los Afectados de la Provincia de Jujuy en la zona del Volcán. Así es, bueno, hemos habilitado la Casa de la Cultura, como dijo nuestro Intendente. La idea es, o sea, toda la mañana, toda la tarde, vamos a ver si podemos abrir a la hora de la siesta, cosa de que sea corrido a medida que vamos comunicando con la gente de Tumbaya y nos estén diciendo qué es lo que van necesitando, como para que no nos llenemos de algunas cosas y están necesitando otras. Así que, bueno, va a ser una jornada que nos vamos a tener que unir solidariamente. Cuando a nosotros nos pasó esto, recibimos ayuda de todos lados, así que tenemos que ser igual con el resto. ¿Y qué se está necesitando? ¿Qué tipo de elementos para avisarle a la gente que se acerque a la Casa de Cultura? Lo que yo escuché, o sea, las noticias, las últimas noticias que escuché en TN, lo que más necesitan es agua. Por el momento es agua, pero bienvenido sean, por ejemplo, ropas para niños, calzados para niños, todo lo que puedan, porque en realidad, viste, la gente ha perdido todo. Yo calculo que hasta tazas, platos, lo que uno tenga en la casa, porque la verdad que fueron noticias muy feas, a ver las imágenes fueron... Tengo una compañera también que tenía la familia allá, de una ex compañera que también ha perdido todo. Todo, entonces, cuando te dicen todo, es de una silla, una, no sé, un mantel, todo, así que... Bueno, Magdalena, muchísimas gracias, dejamos continuar con tus tareas. Bueno, muchísimas gracias y que tengan, bueno, un buen día.